¿Recesión para México en 2024? La posibilidad de una recesión económica es la principal amenaza para la economía de México en 2024, según el Informe de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial. A nivel nacional, las preocupaciones se centran en la recesión económica, fragilidad del Estado, desigualdad, actividad económica ilícita y la erosión de la cohesión social, mientras que a nivel mundial, la diseminación de desinformación, acentuada por el uso de la inteligencia artificial, se destaca como una preocupación significativa. Pues en las elecciones de 2024, participarán más de 3.000 millones de personas a nivel mundial, lo que puede generar desinformación que socave la legitimidad de los gobiernos recién elegidos, además de que se puedan desencadenar protestas violentas hasta enfrentamientos civiles y terrorismo. Soy Cintia López, yo Influyo.